Hola, buenos días. Bienvenidos al canal La Vida Son Dos Días, Otra Semana Más. Esta semana pues nos vamos con unas recetitas de cocina, a ver qué les parece. Me gusta, me gusta bastante la cocina. Quizás no tengo el tiempo suficiente para poder explayarme como me gustaría, pero bueno, el poquito tiempo que tengo libre pues me gusta hacer platos, aunque he de decirles que yo tengo en casa una competencia, pero total. Juan, mi esposo, cocina delicioso y a mí me pone el listón muy alto, así que por ahí lo tengo difícil. Pero bueno, esta semana hice dos platitos muy socorridos, muy fáciles, prácticos, nutritivos, que me encantaría mostrarles. Quiero que vean mi salsa boloñesa y un pastel de brócoli y tomatitos cherry que está, amiga, que no te lo puedes perder. Ya te digo, son recetas fáciles, prácticas, nutritivas y que a toda la familia nos encanta. Quédate que empezamos ya. Bueno, amigas y amigos, comenzamos con la preparación de nuestra receta de salsa boloñesa. Como vayan saliendo los ingredientes, pues les voy a ir comentando, es decir, me parece que es mucho más fácil. Mientras vamos preparando, vamos nombrando los ingredientes. Como verán, una cebolla bien troceadita, aquí vamos a poner una cebolla medianita. He de decirles que esta receta, esta es una receta riquísima que me dio hace muchos años una señora italiana, una amiga, de la cual, bueno, guardo muy buenos recuerdos. También vamos a utilizar una ramita de apio, la cual pues vamos a trocear en cuadritos. Verán allí, me encanta ponérselos a trocitos pequeñitos, esto le da un gusto exquisito. La casa se inunda con ese olor a la receta de la nona, a casa italiana, de verdad, sale exquisita. Y es muy fácil de preparar. Pues como ven allí, está troceada ya la cebolla y el apio. Acá vamos a trocear el puerro y me gusta hacerlo así, hacerle ese corte en cruz para que me sea más cómodo, más fácil, pues el que salgan los cuadritos. Una vez que está todo troceado, pues pongo en una sartén, ya lo verán por allí, un poquito de aceite. No es mucho aceite el que he puesto, ¿vale? Aunque se vea que es mucho, no es mucho, ni queda grasosa la salsa. Una vez que la sartén, el aceite, perdón, está bien caliente, pues pongo a cocer los vegetales, las verduras que he troceado. Y le pongo una hojita de laurel. Esa es la laurel, es de mi árbol. Acá en casa tenemos un arbolito de laurel y bueno, siempre tenemos laurel allí a la mano. Lo dejamos que se cocine un poco, que se cristalice la cebolla. Cuando la cebolla se ve ya como transparente, es el momento de poner la carne, ¿vale? Vamos poniendo la carne y la vamos, digamos, que quede sueltecita. La vamos separando para que quede sueltecita. Más o menos esa es la textura que debe quedar con paciencia, con mucha paciencia. Eso es como llegada el momento de caramelizar también esa carne y queda deliciosa, con mucha paciencia, sin ninguna prisa. Una vez que tenemos la carne bien bien sofrita, pues agregamos dos botes de tomate triturado. El que tengas en casa. Yo hago bastante porque si me sobra, pues yo congelo salsa. Y en algún momento de la semana, o para unas berenjenas rellenas, o para otros macarrones, una pasta, unos calabacines. Para todo eso, pues ya tienes la salsa preparada y te quedan exquisitas. Ahí como veis, vamos integrando todo, la salsa, la carne, los vegetales. Ahora vamos a aderezar. Yo utilizo la sal rosada. Le pongo un poquito de sal y después voy corrigiendo. Y le pongo un poquito de azúcar para cortar un poco la acidez del tomate. Lo dejo allí en el fuego un buen rato, no sin antes ponerle las especias. Orégano, le pongo orégano. Albahaca, si tengo albahaca fresca, pues me gusta más albahaca fresca. Pero en este caso, no tenía y recurro a la que está a la seca. Pimienta. Entonces, de aderezo le pongo cuatro cosas, sal, pimienta, albahaca y orégano. Muevo para que se integren las especias. Y lo dejo cocinando a fuego medio mucho rato, mucho, mucho rato para que todos esos sabores se integren. Y esa salsa, a medida que va vaciéndose, pues va adquiriendo mejor sabor. Mirenle ese color, así como caramelizado, que toma la salsa. Esto queda, bueno, delicioso. En otra olla tengo, voy a hacer la pasta. Tengo el agua para hervir. Ya cuando hierve le pongo la sal. Y en el momento que está hirviendo, pues ya ha llegado el momento de ponerle la sal. Hemos escogido estos tallarines, un poquito gruesos, nos encanta. Y la medida por cada persona, por cada comensal, es esa. Es lo que te quepa en el puño de la mano. Bueno, somos tres en casa, pues serán tres puños lo que pondré. Y allí no te equivocas nunca, ni te sobra, ni nada. Y son, es la medida justa. Una vez que ya está lista en el tiempo que dice el empaque, la cocción, pues ya vamos a emplatar. Aquí me está ayudando Paolita a emplatar. Ponemos los tallarines y la salsa boloñesa que estaba, bueno, divina. Espolvoreamos queso parmesano o el queso en polvo este que venden en los supermercados. Y buen provecho. Ahora vamos con la receta número dos, que es el pastel de brócoli y tomatitos cherries, que queda súper divino también. Es una receta súper fácil y deliciosa. Así que si te gustan los vegetales y comer sano, no dejes de hacerla. Esta me la enseñó a hacer una señora que conocí en el metro. Lo primero, bueno, troceamos el brócoli y lo ponemos a hervir dos minutitos apenas. Una vez hervido, pasados esos dos minutos, perdón, ya podemos sacarlos. Sacarlos, yo lo hago con este espumador, creo que se llama así. Y lo paso a este plato. Aparte, bato dos huevos, como lo verán allí. Y le pongo dos cucharadas de yogur griego natural. A mí nunca me falta, de hecho, acá en casa compramos este yogur, porque si lo queremos dulce, pues lo endulzamos con alguna fruta, cereal, etc. Y me sirve también para la cocina. Le pongo dos cucharadas de este yogur, como verán allí, y lo bato y lo integro con los huevos que ya estábamos batiendo. Luego le pongo la sal, pimienta, albahaca, y queso rallado. e integramos todos estos ingredientes que hemos puesto en esta mezcla del huevo y queda como especie de una crema, como verán allí. Aparte, en un Pyrex lo engraso con un poquito de aceite y empiezo a montar mi pastel de brócoli. Lo primero que pongo es la mezcla de los huevos, el queso, las especias. Y le voy colocando todas las ramitas de brócoli que ya está hervido. Ahí podrán verlo en la imagen. Luego tengo tomatitos cherries que vamos a trocear en mitades y se los vamos a ir poniendo también al Pyrex. En el Pyrex. Aparte, tengo queso mozzarella. El queso mozzarella lo suelo comprar en Lidl. Lo rayo y le pongo por encima. Tengo el horno precalentado a 180 y lo meto media hora de cocción. Una vez que ya está así, caratinado, pues ya está listo para comer. Les sugiero que esperen que se repose para que tome más consistencia. Bueno, amigas y amigos, y ahora sí hemos llegado al final del video. Espero que te hayan gustado mis recetas, que hayas aprendido, aunque sea un poquitito así, para mí ya es suficiente. Escríbeme tú también, déjame tu comentario, qué te parecen este tipo de videos, si te gustan, si no te gustan. La intención que llevo es hacer variado el canal y que no nos encasillemos en un mismo contenido. Simplemente, pues, les deseo que tengan una semana fenomenal, que sean muy, muy felices, tanto que no sepan si viven o sueñan. Besitos y hasta el próximo video. Chao.